¿Se le ofrece algo, señorita? Hola. No, bueno, es que estaba a la puerta de la puerta. Quería ver que estuviera todo bien. Cuando una mujer entra al departamento de un hombre que vive solo, es porque está buscando algo. No, no, perdón, pero yo no estoy buscando nada. Simplemente... ¿Tú crees que soy una ladrona o qué? No deje que lo fuera. ¿Realmente no sabes quién soy? No. Ni me importa. ¿Qué es el sentido? ¿Cómo te atreves? De la misma manera que usted se atrevió a entrar a mi departamento sin autorización. ¿Qué es el sentido? Il 209. ¿Qué es el sentido? ¿Qué es el gusto? ¿Qué es el sentido? ¿Qué pasa? 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 Te vi el otro día en televisión. ¿Y te gustó? Yo te voy a demostrar cuánto. ¿Qué pasa? 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 Ey, belleza Eres mi vecino, perfecto No te vas a poder resistir a mí Casi nadie puede resistirse a mí Cuatro Hijo, ¿qué es eso tan importante que quieres decirme?